Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 2 Versos 1 al 11 No tienes disculpa tú, quienquiera que seas, que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas. Y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Pues por la dureza de tu corazón empedernido, vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban y perseveraron en hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.